Muchos años que lo viene realizando Conciencia, la Asociación Conciencia, y Bragado tiene como una mística especial. Bragado es único. Bragado es único, dice Mauricio. ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien, buen día. Gracias, Marcelo. Bueno, se ha hecho todos los años algo en pandemia, que incluso se hizo también en forma virtual, me acuerdo. Sí, sí, en forma virtual. Una vez en forma mixta, me acuerdo. Hicimos virtual el 2020 e híbrido el 2021. El único modelo híbrido que hubo en el país, el nuestro. Qué bueno. Y es la decimocuarta edición, ¿no? Decimocuarta edición y la décima consecutiva que se hace desde que el modelo tuvo un bache entre el 2009 y el 2013 por las reformas del teatro. Y son 10 años que lo venimos organizando los ex-participantes. Este es el décimo que organizamos nosotros. Así que muy contentos y muy felices de seguir apostando a este proyecto para la juventud y para que los chicos puedan tener eso que nosotros disfrutamos en algún momento. Bueno, contame cómo va a ser este año. Bueno, este año tenemos como siempre tres días de debate. Arrancamos este miércoles 30. Quiero hacer extensiva toda la invitación a la audiencia a partir de las 12 del mediodía al típico desfile que hacemos todos los años. Y tenemos cinco órganos de debates con más de 400 chicos debatiendo. Tenemos 110 chicos de Alberti, chicos de Pehuajó, de 9 de Julio, de Guarnes, de Comodoro, de acá de Bragado, claramente. Y bueno, van a estar debatiendo en diferentes órganos durante estos tres días y entre otras cosas además van a estar viviendo una experiencia muy única y formando lazos entre ellos que es lo que más nos importa a nosotros. Claro, claro. Y además practicando el diálogo para llegar a consensos, algo que a la sociedad tanto le cuesta. Justamente en estos tiempos donde se grita mucho y se dialoga poco, nosotros siempre apostamos a que los chicos busquen los consensos mediante el diálogo, mediante la diplomacia. Y sí, me parece una de las herramientas más importantes que transmite el modelo. Es como una formación de líderes también. Total. En un momento el programa se llamaba Jóvenes para el Futuro y formación de líderes también tenían en su eslogan. Y sí, sin duda que los impulsa a buscar liderazgos y nosotros siempre les decimos que su liderazgo no tiene que terminar el viernes, tiene que seguir en adelante y que este sea el puntapié inicial para formar grandes líderes del presente y del futuro. ¿De qué temas van a debatir? Los tengo acá, no los traje de memoria porque después me retan si los digo mal. Pero aparte son temas a veces complejos. Total. Tengo, mirá, la Sala de Tratados Internacionales que es donde simulamos a los embajadores de las Naciones Unidas, va a estar debatiendo instituciones sólidas y corrupción, acceso a la formación y participación ciudadana y ciudadanas sostenibles e inclusivas, acceso equitativo a la vivienda y al sistema de transporte. Después el Consejo Económico y Social va a estar debatiendo seguridad y transición energética, abastecimiento, distribución y consumo. El Consejo de Seguridad que trata situaciones de conflicto mundial particulares, tiene la situación en la República Democrática del Congo, la situación en Siria y la situación en Ucrania, tan presente y tan vigente hoy. Después la Asamblea General tiene la educación tecnológica y el acceso igualitario a la formación técnica, que también es uno de los temas que se viene hablando hace mucho, el acceso a la educación técnica, la promulgación que se hace de ese tipo de educación. Y por último el Consejo de Derechos Humanos va a debatir el trabajo decente, la inclusión de las diversidades y las nuevas formas de esclavitud que vinieron con el trabajo en estos últimos años. Así que... ¿Verdad que qué importante? Temas que obviamente son globales, pero que la mayoría de ellos nos tocan de cerca, digamos. Total. ¿Tienen que ver con nuestra realidad? Tienen que ver con nuestra realidad, tienen que ver con nuestra realidad acá en Bragado, con la realidad en Argentina, con la de la región y con la del mundo, claramente. Así que sí, son temas muy transversales, temas muy profundos, por así decirlo, y estructurales. Y bueno, siempre nosotros buscamos que ellos, con su creatividad y con las propuestas que puedan llevar adelante, presenten estas ideas. Y bueno, estaría bueno siempre que los líderes presentes presten atención y escuchen un poco a ver qué es lo que dice la juventud. Está bueno, ¿eh? Así que más de 400 chicos movilizados en esto, que vienen estudiando, preparándose. Esas imágenes que estamos pasando en la tele corresponden a las últimas capacitaciones. Exacto. El día, el primer fin de semana de agosto tuvimos el simulacro, donde ya los chicos... O sea, el simulacro, el simulacro. El simulacro del simulacro de las Naciones Unidas, correcto. Ya los chicos estuvieron practicando las dinámicas, por ahí sacándose un poco el miedo a la exposición, a hablar en público. Y la verdad que tuvimos muy buenos resultados. Ha habido otros años donde nos vamos un poco, no te digo asustados, pero como con trabajo todavía por hacer. Y este año, la verdad que los vimos súper preparados a los chicos, están muy confiados y muy entusiasmados, que es lo que más nos gusta. Buenísimo. Así que miércoles, 12 horas, frente al teatro. Esa es como lo más pintoresco, lo más lindo, ¿no? Sí, lo que nos distingue, además, de los demás modelos. Tenemos el desfile, invitar a todos a partir de las 12. A la 1 es el acto de apertura, que también está toda la comunidad invitada. Y bueno, el viernes, a partir de las 5 de la tarde, el acto de clausura, con la premiación y todo lo que conlleva cerrar este decimocuarto encuentro. Bueno, Mauricio, felicitaciones. Además, a ustedes, que como voluntarios trabajan en esto, ya egresaron, vos qué carrera estás haciendo. Yo estudio periodismo. Periodismo, mirá, vas a ser colega entonces. Tal cual. Pero bueno, destilan mucho tiempo esto. Sí, total. Somos más de 40 voluntarios y voluntarias que todos participamos en algún momento del modelo y estamos acá por amor al proyecto y justamente por esto, para que los jóvenes de Bragado y de la zona puedan tener eso que nosotros tuvimos, porque hubo otros jóvenes que trabajaron para eso. Claro, éxitos. Gracias, Marcelo. Mauricio Icardi, integrante del comité organizador, charlando con nosotros.